Este programa llega a ustedes por cortesía de la firma de abogados Canary Pintaluga, expertos en casos de accidentes. Karen Dentistry of Naples con la doctora Dianelis Blanco. Hola amigos y bienvenidos a Conversando con Fiorella. El día de hoy en un programa muy especial lo llevaremos a conocer lugares increíbles. A mis espaldas el arco del triunfo, pero no piense usted que estamos en Francia, no. Estamos en Las Vegas, Nevada y el día de hoy iremos a conocer lugares maravillosos. Visitaremos las montañas de Charleston, conoceremos la planta Hoover e iremos al estado de Arizona para ver el Gran Cañón. Acompáñame, el día de hoy tenemos mucho que conocer. La ciudad de Las Vegas se encuentra en el top 5 de las mejores urbes turísticas de los Estados Unidos. Su ubicación cerca del desierto de Mojave del estado de Nevada, la hace única para entrar en un mundo nuevo cuando se pone un pie en la ciudad que nunca duerme. Los juegos de mesa, las máquinas tragamonedas y las salas de póker son el gran negocio en Las Vegas. Pero el propósito de este viaje es conocer más allá del famoso strip o franja de Las Vegas. Nos paramos muy temprano en la mañana y en la puerta de nuestro hotel nos reunimos con nuestro guía de la empresa Las Vegas en tu idioma.com Para iniciar lo que sería nuestro primer día de paseo rumbo a la montaña de Charleston. Con una temperatura promedio de 20 a 30 grados más fría que la del desierto de Nevada y un corto trayecto de 35 millas desde Las Vegas, la montaña Charleston es el viaje de un día perfecto para los entusiastas de la naturaleza. Surgiendo del paisaje desértico cerca de la frontera de California, la montaña de Charleston es una de las elevaciones más altas de Nevada y ofrece a los visitantes amplias oportunidades para practicar senderismo, esquí, ping-mí y paseos a caballo. Y en mi caso, disfrutar de un día de nieve, ya que el día anterior nos informaron que había nevado. En medio del camino existe una única parada que aprovechamos para comprar algunos guantes, ya que los habíamos dejado olvidados. Ahora sí, estamos listos para continuar hasta nuestro destino, aprovechando cada minuto de un paisaje increíble que se abre ante tus ojos y no puedes dejar de grabar o hacer fotos para el recuerdo. Finalmente pusimos los pies en la nieve al llegar al punto donde pasaremos un rato para ver el paisaje y los más valientes deslizarse montaña abajo por la nieve. Nuestro guía, siempre muy amable, nos explica. Pues estamos en el Icañón, tenemos el tour de las vejas en tu idioma, es el tour de la nieve. Como ven aquí, se pueden deslizar de arriba, les damos unos deslizadores, pueden subir a la montaña, deslizar, escalar las montañas o jugar en la nieve, hacer sus muñequitos de nieve, sus angelitos. Y las montañas hacia allá también tenemos para ir a esquiar, los llevamos a esquiar allá. Con más frío que valor decidir subir no al tope, pero sí a una altura considerable para vivir la experiencia de los deslizadores. Parece aterrador, pero resultó ser muy divertido, aunque al final fue un poco doloroso. Luego de tomar muchas fotos en un escenario que no tiene desperdicio, continuamos a nuestra siguiente parada, una pintoresca cabaña de madera con un acogedor restaurante donde comeríamos como parte del paseo. Lo que no esperábamos era que justo al llegar al lugar, la naturaleza nos regalaría esta hermosa nevada, que duró solo unos minutos y de forma intermitente. Y el ambiente es cálido y acogedor, pero afuera hay nieve y el escenario es perfecto para despedirnos mientras disfrutamos de un delicioso chocolate caliente. ¡Gracias!